Bueno señores, parece que vamos a tener a Tony Ferguson para rato, porque el tipo no planea retirarse. A pesar de la actuación que tuvo Tony El Cucú y Ferguson, de que fue noqueado en el segundo round por una patada realmente bestial de parte de Michael Chandler, y noqueado de una manera bastante aparatosa, lo cual suma la cantidad de derrotas que tiene ya consecutivas Tony Ferguson, y que aparentemente ya no es el mismo Tony Ferguson de antes, solamente nos queda a nosotros los fanáticos de Tony, la nostalgia de quien era el Cucú y Ferguson. A pesar de todo eso, el tipo dice que no se retira, queda Tony Ferguson para rato. ¿En qué se basa él para decir eso? En el desempeño del primer round. Él dice que si no lo hubiese hecho genial, que si no lo hubiese hecho bien, él hubiese tomado la decisión de retirarse. Pero así es que la gente que creen que Tony Ferguson se va a retirar, que se olviden de eso. No se va a retirar, el Cucú no se va a retirar, no se rinde. ¿Qué creen ustedes del desempeño de Tony Ferguson en los primeros rounds? ¿Ustedes creen que a Tony todavía le queda algo? ¿Tiene algo todavía que exponer? No sé si al máximo nivel o al nivel que sea. ¿Ustedes creen que a Tony todavía le queda algo para seguir batallando al máximo nivel en la UFC? ¡Gracias! ¡Gracias!